Bienvenidos a Guardianes del Agua Estatal, yo soy la Rodi Ivette y hoy vamos a hablar del municipio de Ojinaga. La ciudad de Ojinaga se encuentra a orillas del río Bravo en la frontera de Estados Unidos. Recibe su nombre debido a el militar Manuel Ojinaga, quien fue el que combatió la intervención francesa. Actualmente es la segunda ciudad fronteriza de mayor importancia después de Ciudad Juárez debido a las industrias maquinadoras. Algunos datos curiosos de Ojinaga son, el Cañón del Péhuiz representa un punto turístico de gran importancia para la ciudad, ya que cuenta con una extensión de aproximadamente 15 kilómetros y una altitud estimada de 350 metros que ofrece una vista maravillosa. La ciudad de Ojinaga cuenta con cinco pozos principales que se encuentran a la orilla del río Conchos y tres tanques elevados para suministro. En general tanto los pozos como los tanques se encuentran en buenas condiciones físicas. El porcentaje de agua dulce en la localidad quedaría de la siguiente forma. Agrícola 65%, doméstico 35%, comercial 3%, industrial 1% y escolar y público 1%. Gracias por acompañarnos en Guardianes del Agua Estatal. Yo soy la Rodivet y nos vemos en un siguiente video. Gracias por ver el video.